El bosque es vida. Contiene más de la mitad de la biodiversidad del planeta. En Argentina, cada dos minutos, desaparece una hectárea de bosque nativo. Ya perdimos el 70% de nuestros bosques y selvas originales. A fines del 2007, un millón y medio de ciudadanos pusimos nuestra firma y logramos la ley de bosques. Pero continúan los desmontes, destruyendo biodiversidad y desalojando campesinos e indígenas. Ayúdame a que mi hijo conozca los bosques. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar y reclama que paren los desmontes. No hay tiempo que perder.